La nutrición consiste en recoger las sustancias de nuestro cuerpo. Y después las reparte por el cuerpo, me dijiste, ¿y qué hace con las sustancias perjudiciales? Las botas. Las elimina. ¿Quiénes participan en la nutrición? Esqueletos. No, no, no. ¿Qué aparatos? El primero. ¿Todo este aparato se llama? Aparato digestivo. Ajá, también está aparte el aparato digestivo, ¿qué otro participa? El sofá. No, no, no. El esófago pertenece al aparato digestivo. Hay cuatro aparatos. Digestivo. ¿Perjudiciales? No, aparato digestivo. ¿Respiratorio, cuál más? Esqueleto. Esqueleto y... Circulatorio. Circulatorio. Háblame ahora del aparato digestivo. ¿De qué se encarga? De qué se encarga el aparato digestivo. El aparato digestivo se encarga de descomponer. ¿Y de descomponer qué? ¿Los qué? Los alimentos. Ajá. Y después que los descompone, ¿qué hace con las sustancias buenas y malas? La buena la reparte por la sangre y la mala la gusta por el lano. Ok. ¿Por dónde comienza en el aparato digestivo la nutrición? La nutrición. Ajá. ¿Por dónde? ¿Cuál es ese? En el aparato digestivo. ¿Por dónde es el primer aparato que pasa? La boca. Por la boca. Háblame la boca. ¿Qué es la boca? Ahí está la lengua, los dientes. ¿Los dientes? La glándula salivada. Ajá. ¿Y háblame cada una de ellas? Ah, te faltó la lengua, la te la dijiste, ¿no? Háblame cada una de ellas. Las glándulas salivadas producen la saliva. Ok. ¿Qué hace los dientes? ¿Para qué sirven? Para morder la comida. Y triturarlo, ok. ¿Y la lengua para qué sirve? ¿Para que nos ayude la lengua? Para lijar los sabores con la comida. No, los alimentos con? Con la saliva. Ok. ¿Y para después tragarlo? Eso. Bien. Dentro de los dientes hay unos tipos de dientes. ¿Cuáles son? ¿Y para qué sirven? Canino. ¿Para qué sirven? Ajá. Dejarla. Ok. ¿Otro? Incensivo. ¿Para qué sirven? Para moler. No. Los que molen son premolares y molares. ¿Los incensivos para qué sirven? Cortar. Para cortar los alimentos. Bien. Después que esos alimentos pasan por la boca, ¿por dónde pasan después? Por el esófago. Ok. Y después del esófago, que es un tubo largo, ¿llegan a dónde? Al estómago. Ajá. ¿Y qué hacen ahí en el estómago? Cuéntame eso. Tiene un... Tiene forma de bolsa. Ajá. El estómago tiene forma de bolsa. Y... Y cuando llegan ahí los alimentos de esa bolsa, ¿qué pasa? Que... Que... Trituran los alimentos y se convierte en una papilla. Ok. Muy bien. Y después que trituran esos alimentos y los convierte en una papilla, ¿para dónde los manda? ¿Qué hacen? No, no lo quites eso porque se puede caer. ¿Parece? Ajá. Se puede caer en esto. No, lo que se puede caer en la cámara. Eso no se cae. Sigue, Víctor. Este... El intestino delgado... Perdón. Después que... Que llevamos el tramo aquí. El estómago. ¿Los manda para dónde? Para el intestino delgado. Ajá. ¿Y el intestino delgado qué pasa ahí? Que tiene unos 7 metros de longitud. No, no, no. Lo que tiene 7 metros de longitud es todo el intestino. Pero háblame del intestino delgado. ¿Qué pasa ahí con los alimentos? Que los alimentos buenos los manda para la saliva. ¿Para dónde? Para la sangre. No, los alimentos buenos no. Los nutrientes los manda para la sangre, para el aparto circulatorio. ¿Qué es la sangre? Ajá. ¿Y qué hace con la sustancia que no sirve? ¿Para dónde los manda ese intestino delgado? Para el intestino grueso. Ok. Y después del intestino grueso, ¿a dónde termina todo eso? En el año. Y ahí bota todo eso que no sirve. ¿Bien? Ajá. Ok. Entonces así, resumidamente. ¿Cuál es el principal aparato que participa en la digestión? La digestión. Ajá. El principal aparato. Habíamos quedado que habían cuatro aparatos. Digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. El principal, principal. ¿Cuál es? La boca. No, no. El aparato, ¿cuál? Digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. En la nutrición, ¿cuál es el principal? El digestivo, ¿no? Ajá. Ok. Y dentro del digestivo, háblame rápidamente, ¿cuáles son los órganos que actúan ahí? Actúan... En el aparato digestivo, ¿cuáles son los órganos que actúan? En la barriga. No, no. La mayor parte de esos órganos del aparato digestivo están en la barriga. Pero, ¿cuáles son los órganos que pertenecen al aparato digestivo? ¿Por dónde comienza la nutrición? Por la boca. ¿Después por dónde sigue? Por el sofá. ¿Después? El tomo. ¿Después? Intestino del caldo. ¿Después? Intestino grueso. ¿Y después? Ah, no. Ok. Entonces, eso es el aparato digestivo, todo eso. ¿Bien? Ajá. Bueno, entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Y esta fue la clase de hoy. ¿Cómo se llama la clase de hoy? La... Nutri... La... El aparato digestivo y la nutrición. Ok. Bueno. El aparato digestivo y la nutrición.